¡Hola Lu! ¡Feliz cumpleaños! De parte de la familia Borja Valencia, les deseamos muchas felicidades, sigue cumpliendo muchos años más y que Diosito te bendiga. Parás mamá, estamos de paseo todavía, pero que Dios te bendiga mucho, gracias por esa amistad, que cumplas muchos años más. ¡Córtate bien por favor! ¿Te vas a apostar más? ¡Nos vemos! ¡Chao! Lulu, feliz cumpleaños hasta que llegó el día. Te deseo lo mejor, espero que pases un día hermoso, disfruta muchísimo, que Dios te siga bendiciendo mucho porque te lo mereces, eres una persona hermosa, has hecho muchísimas cosas por mí, me has ayudado muchísimo y es algo por lo que yo estoy muy agradecida. De corazón espero que disfrutes muchísimo este día, sigue disfrutando de todas las cosas maravillosas que Dios pone en tu camino y pues bueno, deseo que todos tus sueños se cumplan, siempre sigas caminando de la mano de Dios y pues que seas muy feliz, te quiero muchísimo. ¡Feliz cumpleaños! Diosito te bendiga, tú sabes todo lo que significas para mí, para todos los que te amamos, sigues siendo esa persona maravillosa que eres, llenándonos de alegría, de ocurrencias, de inocencia, de cosas maravillosas, chiquita, que Diosito te cumpla todos los ángelos de tu corazón y que siempre te haga feliz, siempre que Él esté en el centro de tu corazón y bendiga cada uno de tus pasos. Te amamos mucho, chiquita, te amo mucho, que Diosito te bendiga. ¡Feliz cumpleaños! ¡Te amamos! ¡Felices 30! ¡Feliz cumpleaños! Es una gran persona que se ha servido a ganar el cariño de todas las personas que tienes de alrededor. Sabes que puedes contar conmigo siempre. Espero que sigas cumpliendo muchos años más, muchos éxitos y bendiciones, Milú. Cuídate mucho. ¡Hola, Milú! Han sido muy pocos los momentos que hemos podido disfrutar junto a ti, pero han sido muy valiosos y suficientes para darnos cuenta que eres una amiga muy especial, una persona muy buena. Te mandamos muchas bendiciones y muchos saludos en el día de tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, Lu! ¡Te queremos! ¡Chao! ¡Bedos! Hola, cumpleañera, mi querida Lu, que tengas un hermoso día, que lo sigas festejando, que lo sigas pasando de lo mejor. Mis mejores deseos para ti en este nuevo año de vida que Dios te ha regalado, que te llena de bendiciones, de éxitos, que todas las mesas que te propongas se cumplan y pues que seas feliz y sigas siendo la persona maravillosa que tú eres. ¡Un abrazote! ¡Feliz cumpleaños! Hola, mi querida Lu, buenos días. Bueno, por este medio quería hacerle llegar mis felicidades en su cumple. Que Diosito la bendiga, que lo disfrute, la pase súper bien en unión de su familia y del Rudy. Muchas felicidades. ¡Chao! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Sí, pequeñita, estábamos encontrando la canción perfecta para que entiendas. Que Dios te bendiga muchísimo, que sea un año lleno de muchas, muchas, muchas bendiciones, que la Gospa siempre esté a tu lado y que los anhelos de tu corazón se cumplan. Sabemos que va a ser un año especial y sabes que eres muy importante para nosotros. André, yo te voy a saludar en español, te voy a hablar despacito para que me entiendas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que Diosito te bendiga! Te queremos mucho, ya sabes que eres muy especial para nosotros. Y te deseamos lo mejor. ¡Un abrazo! ¡Que viva la cumpleañera! ¡Que viva! Hola, Lu, quería desearte un feliz cumpleaños, que pases súper bien este día, que lo disfrutes mucho. Te mando un fuerte abrazo y feliz cumpleaños. Hola, amiguita, te quiero mucho, que Dios te bendiga, que sigas llenando de luz tu vida, que te rodee de muchas personas que te quieren, que te aprecien y sepan valorarte, amiguita. Te quiero mucho y felicidades por este año menos de vida. Un beso, amiga. Un abrazo. ¡Chao! ¡Andreita! ¡Feliz cumpleaños! Te amamos mucho, hermanita. Esperamos que te siga bendiciendo mucho el Señor, que sigas con nuestro grupo y te amamos mucho. Que Dios y la Aguospita te bendigan mucho. ¡Feliz cumpleaños, mi André Bella! Que Diosito te bendiga un montón y la Virgencita te proteja y te cuide siempre. Te amo mucho y muchas bendiciones en tu día. ¡Feliz cumpleaños! Andréita, Diosito te bendiga, te guarde bajo su manto, que todos tus sueños y anhelos sean los de Él, que la voluntad del Señor se haga presente en tu vida. ¡Te queremos mucho! En este día tan especial. Dios te bendiga, eres una bendición, te quiero mucho, no te olvides que lo que hagas será con la fortaleza que Dios te le sigue adelante, ánimo y no te caigas. ¡Es un regalo de Dios! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mi André, te saludo desde Miami, South Beach, pero unos dirán que estoy en playa Villamil. Te mando un fuerte abrazo, que pases un lindo feliz cumple, que Dios y la Virgen te acompañe. Qué pena no puedo haber estado contigo, pero desde acá te mando un fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Te quiero mucho, mi China Bella, mi ñañita hermosa. Que la Virgen te acompañe siempre. Un besote enorme. Hola Andréita, en este día muy especial queremos desearte que tengas un feliz cumpleaños, que todos tus deseos, que todos tus sueños se cumplan, que sigas adelante demostrando que eres capaz, que eres de hacer todo y realizarla bien. Y aprovecho para decirte que eres una persona muy querida en la familia, que eres demostrado entrega en todo lo que haces y nunca bajes los brazos. Sigue adelante, feliz cumpleaños. Hola André, soy Emiliana Benavides, tu sobrino. Te deseo que tengas un feliz cumpleaños. Te quiero mucho. Hola André, quería saludarte en este día especial para ti, que Dios te bendiga. Te conceda muchos años más de vida, te conceda los deseos de tu corazón. Sabes que eres mi mejor amiga, te quiero un mundo. Y que, amor, siempre estaré bueno para ti. Y que hoy fue el cumpleañera. Amor, que tengas un feliz cumpleaños. Espero que te haya gustado este pequeño presente que te hemos dado. Aquí está grabado todo el cariño que te tienen tus amigos. Dios, yo quería decirte que te amo con todo mi corazón. Solo le pido a Dios que me siga dando salud y vida para poder seguir compartiendo todos estos momentos hermosos que he vivido contigo. Te mando un besote inmenso. Y que viva la compañera.